Las tensiones políticas incluso dentro de un partido, dentro de una agrupación, Nico. Sí, esta es la parte que nos toca a nosotros en medio de noticias tan tremendas. Recién contábamos la situación del oficialismo en tres provincias, ¿sí? Y la que veníamos contando también es la de situaciones juntos por el cambio, que cuando todo parecía indicar que la gran pelea iba a ser en la ciudad de Buenos Aires, entre María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich, la interna que pasó de cero a cien en tres días es la de la provincia de Buenos Aires. Veníamos contando la situación, las tensiones que hay por la posible candidatura de Diego Santilli, que hoy es vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El macrismo bonaerense lo resiste, pero ahí medio en silencio empezó a sonar el nombre que siempre suena. Sí. El del neurocientífico Facundo Manes como... Siempre suena porque él se involucra, porque lo quieren involucrar. Es decir, siempre suena, pero siempre tiene un pie afuera y un pie adentro de la política, ¿no? Y él lo que hace es abonar con sus ideas de querer trabajar por un país mejor, ese tipo de frases, alguna incursión a futuro. La manera sencilla de decirlo, y sin rayarle el auto mucho a nadie, es... Se deja querer. Claro. Facundo Manes coquetea. Claro. Vamos, va a las reuniones, cuando hasta ahora todas las veces que quisieron ponerlo en la cancha no pudieron. Ayer hubo una reunión en el Comité Nacional, después de un par de semanas, ahí medio de Roja, tratando de detentarlo. Fue Facundo Manes, se sacó la foto y te voy a pedir que escuches el audio, a ver si escuchándolo sí te convence que va a ser candidato o no. Y en el medio te deja una perla medio de chilaver porque habla en tercera persona. Si el radicalismo se pone de pie, lidera, se abre y convoca a todos los sectores, Facundo Manes o yo voy a acompañar como acompañaría a cualquier sector que quiera el progreso. Acá estamos discutiendo hace décadas el subdesarrollo sustentable. Necesitamos salir de ese subdesarrollo sustentable y empezar a discutir progreso. Y yo voy a estar en cualquier proyecto que se discuta proyectos. Bueno, cualquier proyecto que discuta proyectos. No termina de convencer nunca. Está claro que es un candidato interesante para cualquiera. Lo que podemos imaginar que dice Manes es si hay consenso, si todos me quieren yo estaré. Bueno, esa es una situación porque ahora vamos a escuchar otro audio, vamos a escuchar a Jorge Macri, intendente de Vicente López, que ya medio está hinchado de la situación con la Ciudad de Buenos Aires. Y dijo esto, y escuchá, como él también se sube a la candidatura. Escuchémoslo. Bueno, si desde la Ciudad nos quieren imponer una candidatura antes de tiempo, no sé bien por qué cosa, bueno, nosotros vamos a plantar bandera y probablemente competiremos en un apaso, desgraciadamente, en una discusión que me parece que no debería ocurrir ahora. ¿Vos, Jorge, si Santilli es candidato, vos irías a un apaso contra él? Sí. ¿Por qué? Porque me parece que la provincia se merece definir quiénes son sus candidatos, no deben ser impuestos desde la ciudad. Entonces, ahí ya tenés, tenés. Hoy la foto es Santilli, Jorge Macri en un apaso del PRO, y si se suma a Manes, y si Manes le gana a todo el PRO y de repente el triunfo en la provincia es del radicalismo, sería medio raro. Sería raro. A mí no me convence la idea de que Manes vaya a una pelea tan competitiva. Con tanta espada política del otro lado, ¿no? A diferencia de los otros dos, de Manes y de Santilli y Jorge Macri, dice abiertamente ya desde hace tiempo que quiere ser candidato a gobernador de la provincia. Sí, igual la curiosidad que está pasando en el macrismo de la provincia de Buenos Aires es que de repente se encienden todas las alertas cuando pasa un candidato a la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que María Eugenia Vidal, detrás de quien se encolumnaron todos los dirigentes que estamos viendo ahora, era vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando fue candidata a la provincia. Ahí parecía que no jodía tanto. Hay una frase de Gerardo Morales que ha hecho hoy que él dice que se ha transformado todo en una tenenovena del pro y no parecía, ¿no? Porque se suponía que al ser menos iban a estar todos más unificados. Bueno, de aquí hasta las elecciones habrá muchísimo de esto. Mucho de esto.